Bienvenidos a Conciencia. Hoy vamos a empezar hablando de un tema que afecta desgraciadamente a un altísimo porcentaje de la población mundial. Se trata de las enfermedades mentales, en concreto de la depresión. ¿Qué ocurriría si pudiéramos prevenirla en lugar de simplemente tratarnos con fármacos con muchísima toxicidad y efectos secundarios que no siempre les viene bien a todos los pacientes? Sobre esto vamos a hablar con Manuel Narváez. Él es doctor en medicina en la Universidad de Málaga e investiga en el campo de la neurociencia una nueva combinación de fármacos muy beneficiosa. Manuel Narváez Peláez, doctor en medicina, profesor de la Universidad de Málaga e investigador en un área muy interesante, la neurociencia. Desde InBrainLab estudiáis precisamente la generación de nuevos fármacos innovadores, revolucionarios, para tratar trastornos neurodegenerativos y neuropsiquiátricos. Hoy vamos a hablar de esto, antes queremos darle la bienvenida a Conciencia. Buenas Fátima, encantado de participar en el programa y dispuesto a hablar de lo que queráis. Por ejemplo la depresión, uno de los males más extendidos en la sociedad actual y para la que sí que hay muchísimos tratamientos, sin embargo no son efectivos para todo el mundo. Casi el 50% de la población depresiva acaba no sintiendo mejoría o sintiendo muchos efectos secundarios con los fármacos actuales. En este sentido vosotros, en el equipo de investigación de la UMA, intentáis abordar la generación de nuevos fármacos. ¿Cómo lo hacéis? Pues efectivamente, Fátima, la cuestión es que el abordaje de la enfermedad se ha centrado exclusivamente en la enfermedad y no en entender la enfermedad. Por tanto, imaginemos que si tenemos una planta o un árbol que nos vamos de vacaciones y después de un mes lo vemos, pues evidentemente el árbol se marchita, el árbol y haciendo un símil con la depresión parece que las hojas están tristes, se vuelven marrones y demás. Y si nos fijamos exclusivamente en las hojas y analizamos la hoja, la clorofila, tratamos de aumentar la hidratación de la hoja exclusivamente y demás, no entendemos lo que le pasa realmente al árbol, que sería lo que le pasa a un cerebro de un paciente deprimido. Ese árbol evidentemente es obvio, que lo que necesita es regarlo y es agua, pero el problema que tenemos si en un cerebro de un paciente deprimido es precisamente lo que cuesta, lo difícil que es estudiar un cerebro en vivo en un paciente, porque es muy difícil acceder al cerebro, donde está en el cráneo y demás, y por tanto nosotros lo que tratamos es de entender la fisiología que hay detrás, es decir, un cerebro sano, cómo ha llegado a la enfermedad, a la depresión. Por eso los fármacos actuales centrados en aumentar niveles de serotonina, con una hipótesis que es de las monoaminas, pues ha servido a gente, pero a otra mucha gente no le ha servido porque realmente aumentar las monoaminas, como puede ser niveles de serotonina, noradrenalina o dopamina, pues hay gente que necesita quizá una modulación más fisiológica de ese control emocional del estado del ánimo. Y precisamente estudiando esos modelos fisiológicos habéis hecho un hallazgo importantísimo y es que la combinación de dos neurotransmisores consigue modular las emociones y también afectar, luego hablaremos de esto en la segunda parte, a la memoria, a nuestra memoria espacial, pero vamos con la emoción y con la depresión. En este caso, ¿qué pasa cuando combináis estos dos neurotransmisores? Así es, hemos observado cómo la combinación de dos neurotransmisores, que son galanina y neuropéstido I, pues estimulando directamente sus receptores donde actúan, pues se produce una interacción a nivel de estos receptores y en una zona que controla nuestras emociones, que es el hipocampo y donde se produce un proceso muy interesante que es la generación de nuevas neuronas, pues digamos que cualquier evento que tenemos día a día, ese hipocampo y esa creación de nuevas neuronas, que se conoce como neurogénesis, pues es como si diera una pincelada de color, es decir, de emoción a todos los eventos que nos pasan a diario. Es decir, cualquier evento, pues podemos ir por la calle andando y que nos pase algo e inmediatamente podemos notar alegría, felicidad, si vemos un amanecer, un atardecer, tristeza y hemos logrado nosotros observar cómo la combinación de estas dos sustancias produciría, digamos, una mejora de ese control emocional al igual que lo haría un fármaco antidepresivo. Es decir, que si el evento es triste, ¿se consigue controlar que la tristeza no llegue a ser depresión? ¿A eso os referís cuando habláis de control de las emociones? Así es. En nosotros, en general, en nuestro cerebro funciona siempre en un equilibrio, que hablamos de homeostasis, que es mantener el equilibrio. Y es necesario ese equilibrio, es decir, tenemos emociones de alegría, de tristeza y no siempre debe de haber un equilibrio, pero no siempre no es bueno ni mucha alegría que puede desencadenar en trastornos también como ansiedad, adicción, etcétera, ni mucha tristeza que evidentemente puede desencadenar en depresión. Ese control emocional que nosotros logramos, es decir, ante una tarea que pudiera ser deprimente, entre comillas, porque trabajamos en animales y ahora lo comentaremos, pues hemos observado cómo somos capaces de hacer un control de esa emoción y, digamos, reformularla hacia un aspecto positivo. Claro, pero ¿esto sería un tratamiento para la depresión o para no llegar a la depresión? Pues podría ser para prevenir una depresión, porque estamos trabajando en animales por ahora en modelos fisiológicos, aunque ahora ya estamos trabajando en modelos también patológicos, como comentaremos, y ahora a día de hoy, digamos, sería más para prevenir la enfermedad. Evidentemente, si a cualquiera de nosotros nos preguntan, ¿qué prefieres? ¿Tener depresión y que te la puedan curar? ¿O no llegar a tener depresión si tienes factores de riesgo para desarrollar depresión? Pues todos diríamos que lo que queremos es evitar, evidentemente, depresión igual que cualquier enfermedad. Aunque vais ahora al ensayo clínico con personas, a trabajar directamente con humanos, hasta ahora habéis estado viendo la respuesta en ratones. Por curiosidad, ¿cómo medís la depresión en ratones? ¿Cómo medís si está dejando de estar deprimido o sigue deprimido un ratón? Sí, pues hay diferentes tipos de pruebas de conducta que se hacen a los animales y una de las más extendidas es precisamente un vaso grande, como de cristal, un baño, y la llenamos de agua y ponemos el animal a nadar dentro del vaso. Entonces, eso que en principio es un estímulo estresante, aunque el animal, hay que decir, que de forma innata sabe nadar, pero se ve, digamos, en un espacio donde solo hay agua y una pared de cristal. Entonces, analizamos qué cantidad de tiempo está nadando el animal o qué cantidad está inmóvil. Por tanto, observamos cómo cuanto más tiempo esté inmóvil el animal, es como decir, he perdido la esperanza de salir de aquí, me quedo quieto, quiere decir que está como más deprimido, entre comillas, porque hablamos de depresión like, de síntomas parecidos a depresión, y cuanto más esté nadando el animal, pues eso es como decir que tiene esperanza, que le creamos como ese control emocional de supervivencia, que imaginarnos que va a salir de ahí el animal. Y cuando al animal le administráis la combinación del neuropéptido con la galanina, observáis que nada más rápido y que quiere seguir sobreviviendo. Efectivamente, notamos cómo la combinación de uno y otro aumenta la capacidad que tiene el animal para nadar. Lo hemos observado no solo con neuropéptido y galanina, sino también hemos logrado potenciar los efectos de la ketamina con el neuropéptido y, con ese agonista de los receptores específicos del neuropéptido y, y la ketamina de hecho es originalmente, se ha utilizado como anestésico en animales, pero está de moda ahora porque se utiliza ya, está aprobada para tratamiento de depresión en humanos. El riesgo que tiene, porque también al fin y al cabo es un anestésico, se ha utilizado como droga de abuso y demás, pues riesgo de adicción, también de incluso alucinaciones y demás, pues nosotros potenciando ese efecto de la ketamina, ese efecto antidepresivo puramente, pues estamos observando y logrando bajar la dosis de ketamina y evitar esos efectos adversos que pudiera tener la ketamina. De momento en ratones, pero comenzáis ya el estado en el que estudiáis, observáis grupos de personas, ¿verdad? Sí, efectivamente, estamos trabajando también en modelos animales con depresión y con deterioro cognitivo, enfermedad neurodegenerativa tipo Alzheimer, como comentaremos, y también estamos trabajando ya con muestras de humanos, muestras de sangre con pacientes con depresión, nos han cedido desde el biobanco también muestras de cerebro post-mortem de pacientes con depresión y vamos a trabajar también a nivel clínico con pacientes, analizando, digamos, haciéndole pruebas neuropsicológicas a los pacientes y tomándole muestras de sangre para analizar posibles biomarcadores. ¿Qué os dice el cerebro de una persona que ha muerto con depresión? Pues vamos a tratar de localizar, precisamente ver los hallazgos que hemos visto en los cerebros de animales, ver si también se reproducen en los cerebros de las personas con depresión. Manuel Narváez, ha hablado de la neurogénesis, de la generación de nuevas neuronas, esto que es una de las grandes pretensiones de la ciencia y que es tan importante para campos como el Alzheimer, el Parkinson, la recuperación tras un ictus y tan difícil de lograr, vosotros habéis conseguido que se produzca. Hablamos también del hipocampo y de dos circunstancias que se llevan a cabo curiosamente en el mismo sitio, el control de las emociones y también la memoria espacial. Háblanos de esta segunda línea de investigación. Efectivamente. El hipocampo es una zona de nuestro cerebro que es muy importante porque se produce la neurogénesis, pero funcionalmente hay dos zonas del hipocampo que son diferentes. Una, que es el hipocampo ventral, que tiene que ver con el control de las emociones, que es lo que hemos hablado y es lo que logramos modular potenciando la neurogénesis. Y otra zona, que es el hipocampo dorsal, que tiene que ver con el procesamiento de la memoria espacial. Entonces, cualquier evento que tenemos nosotros en nuestra vida se filtra, digamos, a través de nuestro cerebro, pasa por el hipocampo y, como hemos comentado antes, se le da una pincelada emocional y luego también se procesa a nivel hipocampal para funciones tan importantes de la memoria espacial como puede ser saber dónde hemos dejado las llaves en casa, por ejemplo, donde hemos aparcado el coche o orientarnos en el espacio, que evidentemente cuando hay una enfermedad neurodegenerativa tipo Alzheimer, se va perdiendo esa capacidad y es donde vienen las sintomatologías y los problemas de los pacientes. Hay muchas personas que nos estarán viendo ahora y que habitualmente olvidan las llaves, no sabían que han entrado a una habitación, abren el frigorífico y de pronto no sabían lo que iban a coger. ¿Esto es preocupante o también es producto del ritmo que llevamos de vida? Sí, muchas veces el estrés crónico y el ritmo que llevamos de vida nos hace que también se afecte y está demostrado que también se afecta esa neurogénesis, de hecho la disminuye y además es un modelo que estamos utilizando en animales, que es un modelo de estrés crónico impredecible y es un modelo de depresión precisamente. El estrés crónico también puede afectar a la depresión pero también a la memoria, por tanto, sí que el estrés y el ritmo de vida que llevamos nos puede pasar a cualquiera de nosotros, que ocasionalmente olvidemos dónde hemos dejado las llaves o el coche aparcado, que es totalmente, puede ser normal, no hay que preocuparse tampoco por eso, pero sí que si es muy acentuado puede derivar en un trastorno a largo plazo. Podría ser un factor de riesgo para precisamente desarrollar algún tipo de trastorno. Pues muchísimas gracias por venir hoy a Conciencia a contarnos lo que hacéis desde la Universidad de Málaga, Manuel Narváez Peláez. Gracias. Muchas gracias, Fátima. ¿Saben ustedes lo que son los neutrinos? Los físicos las llaman partículas fantasma. El por qué nos lo va a explicar enseguida dos equipos diferentes de la Universidad de Granada que trabajan en proyectos de primerísimo nivel tanto en Europa como en Estados Unidos. Vamos a ver qué papel cumplen los neutrinos en el Universo. ¿Dónde están los neutrinos? La pregunta que en realidad es pertinente es dónde no están, porque los neutrinos son ubicuos, tenemos por cada centímetro cúbico, incluso en el espacio interestelar, en el vacío, millones de neutrinos. Los neutrinos son partículas neutras y además que interaccionan débilmente, por lo tanto van como tiros. Los neutrinos son unas partículas fascinantes, son tremendamente misteriosas y a los físicos de partículas nos interesan mucho porque sabemos muy poco de ellas. Tienen la mala costumbre de no interaccionar prácticamente con nada. Son partículas casi invisibles. Este dispositivo que ven a mis espaldas forma parte de un telescopio de detección de neutrinos. Ahora mismo, mientras les hablo, billones de neutrinos atraviesan mi cuerpo y el suyo también casi a la velocidad de la luz y sin consecuencias visibles. Por esa propiedad de atravesarlo todo se les han llamado los fantasmas de las partículas subatómicas. ¿Cómo son? ¿De dónde vienen? ¿Pueden ser útiles para el ser humano? Son preguntas que se hacen dos equipos especializados en neutrinos de la Universidad de Granada. Uno de ellos está coordinado por Sergio Navas y Antonio Díaz. Su foco está en los neutrinos que llegan a la Tierra desde el Universo. Los átomos están formados por electrones y están formados por protones y neutrones que conforman los núcleos. Estos protones y neutrones, a su vez, están formados por quarks. De modo que las partículas elementales que conocemos las podemos clasificar en dos cajas. Una caja serían los quarks, hay seis, y otra caja serían los leptones, que tenemos otros seis leptones. Bueno, en esta caja de los leptones está el electrón, está el muón y está el tau. Tienen un nombre muy curioso, muy divertido. Y además de estos tres tenemos los tres neutrinos, que son como los hermanos del electrón, el muón y el tau. Tres neutrinos. Estos son los que nos interesan. Estas son las partículas que nosotros queremos. Escurridizos, casi sin masa y difíciles de detectar. En este laboratorio es donde el equipo pone a prueba componentes electrónicos que formarán parte de un gran experimento internacional de detección de neutrinos, conocido como kilómetro cúbico NET, en el que además de investigadores de España participan otros ocho países europeos, junto con China, Australia, Sudáfrica, Estados Unidos y Marruecos. Su nombre alude al espacio que ocupa la red de detectores de neutrinos que se está instalando bajo el Mediterráneo, a más de 2.500 metros de profundidad, en dos puntos frente a la costa de Francia y la Vesifilia. Kilómetro cúbico NET continúa el legado del telescopio Antares, su hermano mayor, que fue instalado en 2007 y desmontado en 2021. Su estructura subacuática contó con 300 detectores como estos, que ahora están expuestos en el Parque de las Ciencias en Granada para darlos a conocer a la ciudadanía. Cada uno de estos módulos consta de dos partes diferenciadas. Una es este cilindro que vemos aquí en el centro, que contiene toda la electrónica, para alimentar cada uno de estos módulos y para leer las señales. Y luego tres grandes esferas, estas tres esferas, que son esferas que aguantan mucho la presión, porque esto va a 2.500 metros bajo el mar. Y dentro de la esfera tenemos el corazón, la parte importante del detector, que son estos sensores, esta parte naranja de aquí, que son sensores ópticos. Estos sensores son muy extremadamente sensibles a la luz azul, que es la luz que nos va a indicar la presencia de neutrinos. Se colocan en una línea vertical de unos 400 metros de longitud, las posamos en el suelo, en el fondo del mar con un ancla y arriba una boya que la mantiene vertical. Entonces lo que hacemos es distribuir muchas líneas llenas de estos módulos a modo de red, de gran red, de modo que cualquier neutrino que pase por en medio lo pescamos. La experiencia previa con Antares ha servido para optimizar y mejorar el nuevo telescopio kilómetro cúbico NET, que está aún en construcción pero que ya tiene módulos operativos detectando neutrinos. La diferencia fundamental entre los dos es que en el caso de Antares teníamos un gran sensor de luz de este tamaño y en el caso de kilómetro cúbico lo hemos instituido por 31 sensores pequeños de luz. Es como tener una cámara de un píxel o tener una cámara de 31 píxeles. El mecanismo de detección de neutrinos es bastante sencillo de entender. El neutrino va a atravesar toda la Tierra, va a interaccionar en el agua y va a generar una partícula secundaria que llamamos muon. Este muon es una partícula ultra relativista, va muy deprisa, va tan deprisa que corre más que la luz en el agua y en ese camino que recorre el muon emite luz mediante el efecto que conocemos como efecto Cherenkov emite luz azul. Esa luz azul es la que es detectada por estos sensores de luz. Esta es la razón por la que estos sensores miran hacia abajo. Nosotros colocamos el planeta como barrera, nuestro detector debajo del agua, todo el planeta Tierra y buscamos neutrinos que hayan podido atravesar toda la Tierra, que son muy pocos. Al final conseguimos un puñado de estos neutrinos, pero necesitamos forzarles a interaccionar en la Tierra. Mira, este es el suceso. Cuéntame, cuéntame. Que te comentaba, mira. Ese suceso de alta energía que hemos visto. Uff. Entonces, estamos viendo ahora sobre todo por dónde, cuál es el ángulo de entrada. A ver si es atmosférico o puede ser un neutrino. Lo que estamos midiendo son fotones que se van propagando por el fondo del mar. Entonces, para poder reconstruir la traza que tiene ese fotón, tenemos que saber los fotomultiplicadores, en qué momento han recibido la información de cada fotón. Para nosotros, el problema principal es el reto que plantea el tener miles de fotomultiplicadores que tienen que estar sincronizados con una precisión por debajo de un nanosegundo. Forzando la capacidad del hardware de estos conmutadores, consiguen precisiones de pico segundos en la medida del tiempo, la billonésima parte de un segundo. Los fabricantes de los demás componentes electrónicos que van en los detectores trabajan con niveles de calidad de la industria aeroespacial. Aquí se encargan de ponerlos a prueba antes de que se instalen bajo el mar. Es importante que una vez que esas placas se echen al mar, estén funcionando al menos durante 20 años. Entonces, es necesario no solo garantizar que ahora mismo estén funcionando, sino que sean muy fiables a lo largo del tiempo. Ese mismo componente, en un entorno normal de un centro de procesamiento de datos, pues no hay problema porque simplemente lo podemos reemplazar. Pero volvemos al problema de antes. Es decir, esta pieza que está en el fondo del mar no se puede reemplazar. También tienen que asegurar que la red subacuática soporte un tráfico de datos de varios gigabytes por segundo y sea capaz de transmitir cualquier detección de neutrinos llegados del cosmos. Cuando un neutrino se encuentra con otra partícula de materia, cuando atraviesa un planeta, por ejemplo, no es capaz de hablar con las otras partículas. Pasa desapercibido. No interacciona. Por lo tanto, atraviesa el planeta, atraviesa las galaxias, viaja solo por el universo sin interaccionar. Aunque difíciles de atrapar, los modelos físicos determinan que los neutrinos son muy abundantes. Por cada electrón hay 10.000 millones de neutrinos en el universo. Según hablamos nosotros, cada segundo nos atraviesan 600.000 millones de neutrinos del Sol. Unos 50.000 millones de neutrinos de radioactividad natural. Las centrales nucleares nos generan unos 10.000 millones de neutrinos que nos están atravesando. Pero, además, los neutrinos juegan un papel necesario en la generación de luz y calor del Sol, indispensables para la vida en la Tierra. Otro equipo de la Universidad de Granada, el que coordina a Diego García, colabora con Fermilab, el prestigioso laboratorio de física de partículas con sede en Chicago, en Estados Unidos. Ellos han puesto el foco en el análisis de neutrinos generados por el ser humano mediante aceleradores de partículas. Para generar un haz de neutrinos, típicamente se simula lo que ocurre en la atmósfera cuando interaccionan los rayos cósmicos y se generan los neutrinos atmosféricos. De alguna manera nosotros reproducimos lo que ocurre ahí en nuestras instalaciones, en nuestros aceleradores. Aceleramos protones a una determinada energía, hacemos que esos protones colisionen con un blanco de carbono, berilio, y de ahí salen muchas partículas. De entre esas partículas aíslan otras que al desintegrarse producen neutrinos. Aunque forman parte de lo que se conoce como modelo estándar de física de partículas, su comportamiento se sale de lo habitual y tiene, al menos, un millón de veces menos masa que la partícula más ligera, que es el electrón. Tienen esta propiedad de que, a pesar de tener una masa muy pequeña, son capaces de transportar cantidad de energía modestas o incluso grandes. Esto quiere decir que se producen en procesos muy energéticos casi siempre. Por ejemplo, en las estrellas, en el Sol, en los estallidos de supernovas. Los seres humanos, que tenemos calcio, que tenemos potasio, que tenemos sodio, que muchos de ellos tienen isótopos radiactivos, somos una fuente de neutrinos. El equipo ha participado en los experimentos de lo que se conoce como detector de corta distancia del Fermilab. Han coordinado y desarrollado la simulación y los algoritmos necesarios para identificar las primeras interacciones de neutrinos dentro del dispositivo. La tecnología que nosotros usamos, que son las cámaras de proyección temporal de árbol líquido, es una tecnología más compleja, pero eso te complica a la hora de hacer el tratamiento y el análisis de los datos. Necesitas algoritmos de reconstrucción más complejos. Lo que están aprendiendo con ese detector lo van a exportar a un proyecto internacional más ambicioso, que también se está construyendo en el entorno del Fermilab. Se llama DUNE, acrónimo en inglés de la expresión experimento de neutrinos a gran profundidad, y en él participan más de 1.400 investigadores de 25 países. Irá ubicado bajo tierra. Aunque también recibe neutrinos del espacio, pondrá especial interés en estudiar el flujo de neutrinos que la propia instalación genere. Ponerlo a gran profundidad es básicamente para apantallarlo del flujo de rayos cósmicos inevitable que bombardea nuestro planeta. Entonces, para que nuestras medidas, los neutrinos interaccionan muy raramente, entonces cuando interacciona un neutrino queremos estar seguros de que efectivamente lo que estamos viendo es un neutrino. El experimento DUNE estudiará la capacidad de oscilación que tienen los neutrinos, es decir, el potencial para convertirse en alguno de los tres subtipos de neutrinos que se conocen. Hay tres tipos, el electrón, el muón y el tau. Lo que ocurre es que uno puede producir un haz, un chorro, por así decir, de neutrinos de un determinado tipo, por ejemplo del muón, y que pasado una cierta distancia se hayan transformado en otro tipo. Los neutrinos atraviesan la Tierra. Para los neutrinos la Tierra es esencialmente transparente. En el caso de DUNE estamos hablando de 1.300 kilómetros. La distancia entre la fuente de neutrinos y el detector lejano que llamamos de DUNE es de 1.300 kilómetros. De hecho, el haz de neutrinos se genera en Fermilab, que está junto a Chicago, y el detector lejano está en Dakota del Sur, un kilómetro y medio bajo tierra. El experimento DUNE se va a construir en dos fases. La cavidad bajo tierra ya está excavada. Ahora se trabaja en la instalación de su gigantesco detector de neutrinos, compuesto de varios módulos que se llenarán de gas argón en estado líquido a 200 grados centígrados bajo cero. El detector va a tener una capacidad de 40.000 kilotoneladas. Para que os hagáis una idea, esas 40.000 kilotoneladas de argón van a estar distribuidas en cuatro megatanques. Para que os hagáis una idea del tamaño de un tanque, o sea, cada tanque va a tener unas dimensiones de 20 metros de alto, 20 metros de ancho y 60 metros de largo. Aproximadamente cada tanque de los que vamos a tener en DUNE es como esta nave en la que nos encontramos ahora mismo. Como los detectores son tan grandes, la producción de los elementos, la producción de las paredes, los sensores, de todo lo que va a ir dentro, ha tenido que empezar mucho antes. De hecho, para que os hagáis una idea del número, en el primero de los módulos de DIUNE van a ir 300.000 sensores de luz. En la mayoría de los experimentos estamos migrando a estos dispositivos que son una tecnología diferente, una tecnología de estado sólido, son dispositivos que básicamente es silicio compacto, que nos permiten hacer prácticamente lo mismo, pero como veis, en un espacio mucho más reducido. Y básicamente hacen lo mismo, son capaces de detectar fotones de forma individual. Pues Rubén, vamos a rellenar el tanque de nitrógeno, cogemos los guantes y rellenamos el tanque. La tarea de probar los primeros 300.000 sensores, que tendrán que funcionar a menos 200 grados de temperatura, se ha repartido en cinco laboratorios de Europa. Uno de ellos es este de la Universidad de Granada. Este laboratorio es el único laboratorio de criogenia dedicado a física de partículas que tenemos en Andalucía. ¿Y qué ocurre con esos sensores? Que una vez que se han producido no podemos directamente instalarlo en el detector. O sea, DIUNE, una vez que se construya y empieza a tomar datos, es un detector con una vida que se espera que esté midiendo 10, 20 años. Los detectores tienen que ser muy fiables. Tenemos que comprobar, como son sensores de luz, tenemos que comprobar en condiciones de oscuridad, que los sensores no producen por sí mismos, por el proceso de fabricación, señales aleatorias falsas. Es tecnología de alto nivel la que están desarrollando, tanto en el proyecto DIUNE en Fermilab, como en el kilómetro cúbico NET en Europa, que acabará generando nuevas utilidades para el conjunto de la sociedad. Los dispositivos que aquí tenemos para medir, o sea, tenemos que utilizar un montón de desarrollos tecnológicos, de electrónica, que eso luego puede tener una aplicación en otros sectores industriales. Incluso nuestros algoritmos de simulación y reconstrucción, como nosotros trabajamos en interacciones de radiación con la materia, pues las pruebas, muchas pruebas médicas se basan precisamente en eso. Y ya estamos pensando en el futuro. Ya la electrónica que estamos utilizando hoy en día sabemos que en 10 años se habrá quedado obsoleta y estamos ahora pensando en cómo mejorar para conseguir, pues, cada vez responder a estas preguntas que nos hacemos todos los días. Queremos entender cuál es el origen de la materia o, si quieres, dicho de otra manera, por qué el universo fundamentalmente está compuesto de materia y no de antimateria. Y los neutrinos tienen la llave, son realmente la clave para responder a estas preguntas que el modelo estándar no es capaz de responder. Por eso queremos estudiar estos neutrinos. Profundizando en el conocimiento de los neutrinos, desde la Universidad de Granada, los científicos que colaboran con los proyectos DUNE y Kilómetro Cúbico NET esperan entender mejor cómo funciona el universo y el origen de la materia. Investigaciones en la frontera del conocimiento que pueden llevar a la ciencia a nuevos caminos insospechados. Hasta aquí nuestro programa hoy, pero en siete días, ya saben que volvemos a la Radio Televisión Pública de Andalucía, aquí, a Canal Sur, para explicarles qué hacen nuestros investigadores y nuestras investigadoras. Hasta ese momento podemos vernos, cuando quieran ustedes, en Canal Sur Más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.